¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo. Bueno, como podéis ver en pantalla, D-Crew, Xbox One. Bueno, como podéis saber, no es el juego completo, no sé la fecha de salida, no lo he mirado, no me la sé. Pero sí sé, lo único que sé, es que es la beta cerrada de D-Crew. La verdad, no toda la gente tiene el privilegio que tiene alguien a la hora de tener una beta y cerrada encima. Porque es bastante difícil de que te toque. A mí no me ha tocado, le ha tocado a mi primo. Bueno, yo creo que eso es por un sorteo que hacen. Y bueno, sabéis ya que yo comparto licencias con mi primo y al descargarse el D-Crew, todo lo que se descargue él se me descarga a mí. Entonces, pues eso. Bueno, sí, continuar. Bueno, pues lo hago que continuar. Porque he estado jugando, bueno, lo puse y me salió una carrera de estas que te salen siempre al principio. Bueno, pero no tiene mucho sentido la carrera. Es un coche rojo, en plan, a los GTA de D-Crew, el coche rojo este que te dan. Y no tiene mucho sentido. Bueno, pediros perdón también porque no he visto durante dos días seguidos vídeos en el canal y tiene explicación. Bueno, la primera vez que fallé fue porque tuve que reiniciar, bueno, reinstalar Aguanguarfa porque, por las actualizaciones, bueno, como ya sabéis que han hecho actualizaciones. Ven a Detroit, Alex. Fija un punto de ruta y métete en el papel. Esta carrera va a ser intensa. Deberías ver esta multitud. Ah, Detroit. Detroit está aquí. Fija ruta. Fija ruta. Ya está. Ya está fija la ruta. Venga. Vamos a dar la huerta. Vamos a hacerlo bonito. Vamos a hacerlo bonito. Y bueno, os he ido comentando. Eh... Esa es la primera. La segunda, eh... Ayer por la noche, eh, por la noche digo, venga. No he podido caer el vídeo hoy. Ayer que llega. Entonces... Se lo voy a traer hoy. Hoy no puedo fallar. Pongo el vídeo a subir. Me levanto. Miro YouTube. Y no está subido el vídeo. Lo puse en Twitter. Que pasaros por si no me queréis creer. Pero... Ya no por qué... Por querer creerme si no pasaron. Para que veas y... Lo va a pasar. Voy a pasar. Ya llega a pasar. Me ha pasado, creo. ¿No? Este día hablando de 100 minutos. Y bueno. Que iba por 4 por 100 y me ponía que faltaban 1500 minutos. Digo, ¿qué coño me estás diciendo? A ver. A ver. Y bueno. Individual. Vamos a hacer la gana. Venga. Ya estamos a lo que está por. Antes de jugar y que me cae el manco. Antes de que veáis todo lo que voy a hacer. ¿Qué son las Vegas? Creo que son las Vegas. Así es en serio. Son las Vegas. Soy un manco. Conduciendo coches y consolas. Ahí lo dejo. En GTA. Si no me atropelle a 10.000 personas. Ojalá. Pueda ir a un recuento. Madre. Uy, uy. Bueno. Estoy aquí con un amigo. Son las 1 y 20 de la mañana. No voy a intentar hablar muy bien. Espero que se escuche bien. Que tiene ya problemas de sonido. Y bueno. Venga. Vamos a empezar la carrera ya. Tengo ganas. A ver. ¿Esto qué es? Aquí tengo que reventar. ¿Pero cuál es el mío? Repiérate, niño. ¿Qué pedazo? ¿Y ahora me entusco? Así. Títico. Ya. Ahora, ahora. ¡Uh! Vámonos. Gracias. A ver, venga. Vamos a hacerlo bien. Vamos a intentar hacerlo bien. Estoy mirando esto. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. A ver. Siempre he dicho que poco a poco. A ver. ¡Uh! Y yo, tío. Pero es que me lo ponía enfrente. A mí he hecho mal, ¿verdad? Joder. Y esto que no gira. Tiene una... Lo digo en serio, ¿eh? Los gráficos para mí son muy, muy buenos. O tampoco... Para lo que iba a tener, supuestamente... Tampoco es un tono bueno, perdona. Eh... Eh... La conducción no es que me guste mucho, la verdad. Lo voy a coger. No, lo voy a coger. No, lo voy a coger. Quita, cojo. Quita, cojo. Era un coche familiar. Ahora sí preocupamos. Siento mal. Siento mal. Era un coche familiar. Joder. Ya voy, a ver. Pena, 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 pena. ¡Uh! Madre mía. Madre mía. A lo que... A lo que estoy viciado a los cochecitos. Esto de los cojones. Porque a mí no me gustan mucho los juegos de coche. Este sí que me gusta. No sé por qué, pero... Sí que le veo sentido a este juego. No es en plan... Que puedo ir haciendo lo que me da la gana por ahí. Vamos de puta madre. Venga. Se reincorpora a la policía. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uh! Llevo, llego, 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 llego. Llevo, llego, llego, llego. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ganamos! Dime que gano, dime que gano, dime que gano. Primero. Me siento orgulloso de mí mismo. 510. Yo estoy orgulloso de mí mismo, chavales. Estoy orgulloso. A ver si es mí. ¡Vámonos! Y bueno, supuestamente hoy debería de tocar vídeo de Avant Warfare, pero... Pues tiene que tener la vida. Sé que algunos de ustedes gustan los videojuegos de coche. Le va a decir algo. ¿Qué me lleves? Claro. ¿Todo bien? Tiene bastante buenos gráficos, en realidad. Tiene un 500D. ¿Por qué tiene un 500D? Es el número que me ha puesto. Lo que iba diciendo. Para el que les guste... Para alguno que les guste los juegos de coche, este juego de coche se los recomiendo bastante. Porque... No solamente por la conducción, ¿no? Sino... A que les guste conducir por donde le dé la gana. Es que... Por que tú digas, venga. Pues quiero ir por ahí. ¿Por qué tenemos en la carrera? Hoy has llamado mucho la atención. Sí, lo hice. Y los perdí. Fue divertido. ¿Por qué siempre tienes que estar al límite de la ley? No se juega con las polis las noches de carrera. Porque cuanta más atenta... Impresionante, ¿eh? Menos negocio podemos hacer. Bueno, miren, porque es que... Es que tenga duda. Y... Se usan oídos de la beta. Supongo que lo harán mucho. Mmm... Sí. Don, lo recomiendo. ¿Por qué no? No me puedo poner. Y ahora mi propio hermano está rompiendo. Pues bueno. Me he tenido que... Si os gustan los coches, yo os gustan. A mí me gusta. Y no me gustan los juegos de coche. Pues igual. No me gusta. El que juego de coche va a tener poco. ¿Cómo hago las cosas con ciencia? ¿Eh? De verdad. Aunque parezca que no. Eso lo he hecho con ciencia para veros. Como gira el coche. Las ruedas. Los... Las... Las... En delante. Bueno, vamos a ver si llegamos. A ver si llegamos rápido. Perdonad. Oh. Hola. Hola. Cuidado. A ver. Es que por la acera voy más seguro. Porque... Oh. Pegan otra vez. Pura gana. Pero llegamos. Llegamos, llegamos. Sé que a veces, al que no le guste juegos de coche, esto puede parecerle aburrido. Pero al que le guste, no le parece aburrido. Porque le interesa el juego. Entonces no le parece aburrido. Y bueno, venga. Ahora que hacemos. Llegamos 8 minutos de vídeo. Voy a ver si puedo ir de modo libre en un par de menú de vídeos. O si no, cortaré el vídeo. Y quiero llevaros a Los Ángeles. ¿Sí? Espera, espera, espera. Allá. 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 No me estoy entrando de qué está pasando, eh. Otra carrera. Y vimos el lío. Muy bien. Es ese tipo. Agáchate. Se van a hacer lío, creo yo. Sabía que le iba a disparar. Os lo juro que lo estaba pensando, chaval. Sabía que le iba a disparar. Mirada. 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 Qué lindo día. Qué coño, eh. SBI, manos arriba. Mi hermano necesita ayuda. Está haciendo. Oye, quiero hacer el tato. Porque si lo estoy aguantando, no voy a llamar el barrio. ¿Pero qué haces? Ayudadme. Se va a desangrar. Si hubiera un tiro en el fechamen, no aguanta nadie. Yo no lo he visto. Sería especial. No, eso no es mío. Este está muerto. Dios. No. LOL. Cinco años después. A ver qué pasa ahora. No para entonces, ¿eh? Llevo tres vídeos. Ya, madre mía. Y lo meten en la cárcel. Pero ven de allá, tío. ¡Oh! ¡Hola! Mira, me ha dicho hola. Está buena, ¿eh? Bueno, aquí viene. Ah, que era el hermano. No me entero de nada, ¿eh? Qué bonita la mano, te lo juro. Pero es muy real. Dice, esto real es la mano. Vale, te voy a montar aquí. Vamos a hablar. Es el móvil de mi madre, venga. ¿Qué pasa, mierda? Chicos, muy bien. Dale un nice, ponme algo. ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay sanceo. Yo había visto mirar la... Madre mía. Está pensando de... Deja que termine la visión, hombre. Espera. Bueno, beca. Espera, ¿qué te va a hacer? A ver. Dios, que me está quedando hasta con intriga, tío. Joder. Madre mía. A mí tiene toda la mierda en esto. Y yo, 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 yo. Yo es que os lo estoy diciendo en serio. Nunca he jugado a un juego de coche. Estáis viendo más lo que está pasando que yo jugando. Pero bueno. Tenemos un presupuesto para esta operación, Alex, pero es limitado. Te he dado dinero para comprar y preparar tu primer coche. Gástalo con cuidado porque después tú tendrás que comprar las mejoras. Están todos disponibles, así que si dudas, date una vuelta con ellos. Colección. No sé cuál comprar. Es que si compro uno me voy a decir, tienes que haber comprado aquel. Si compro otro me voy a decir, tendrías que comprar aquel. Coca-Cola. 1, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 7. Y yo. Tiro los ojos, los tengo cerrados, los tengo cerrados. Este. A ver, por culo, el negro. Aaaaaaah. El... Venga, me quedo este. Sí, venga, vamos a probarlo. ¿Qué tengo? Bueno, no sé, supongo que comprar. Ay, ¿qué tengo? Ya me están mirando vibribo. Ya me están mirando vibribo. Bueno. Se está haciendo un poquillo largo el vídeo, ¿eh? Se está haciendo un poquillo largo. 14 minutitos ya. Bueno, vamos a ir cortando. ¿Por qué no pronuncio las palabras? Por la noche no pronuncio las palabras, joder. En el primer vídeo de AvanGuard me parecía... Me pasaba lo mismo. Joder, no hago calizo. Parezco el langui hablando. Hola. Alex, encontrarás vendedores como este por todo el país. Cada vendedor tiene coches diferentes, así que pásate por ellos y echa un vistazo a su oferta. Hay tuneadores Fight 10 por todo el país. Cada uno se especializa en un tipo de coche diferente. Tendrás que contactar con ellos más adelante en la operación. Pero por ahora usarás un coche de calle. Los coches de calle están poco modificados. Pensados para competir en la calle y preparados para carretera. Estoy enseñando esto porque para que interese el juego, sí que le interesa. Entonces sí lo estoy dejando. Pero bueno. Vamos a ir terminando ya. Vamos a ir aquí. Os enseño eso. Y cortamos. Venga, rápidamente. Vamos, quítate. Rápido. Fuera, fuera. ¿Qué va a cargar ahora, tío? Venga, hombre. Pues este coche me gusta, me gusta. Este coche me gusta. Esquiva, esquiva, esquiva. Oh. Vale, vale, vale. Dios mío, para conducir. Aunque la carrera sí me ha salido bien, ¿eh? Algo tenéis que aceptar que decir que me ha salido bien la carrera. No, 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 no. No me está fake, cabrón, porque decir que me ha salido bien, ¿eh? Ahora una vez que me salga algo bien. Esto sí también está saliendo muy bien, así que. Es decir, conductor, vamos. Pero no es normal cómo convoco. Mira, 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 mira. Guau, guau, guau. Vale, a ver. A ver. Ya no me choco más. Os lo juro que ya... Ah, no, habíamos llegado, por favor. Por favor. Como sabía yo que habíamos llegado. A ver. Venga. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué pasa? Me paso, pero ¿por dónde entro? No hay nicho en los coches de serie. Ah, claro, eso es para el nitro, ¿no? Ah, entrar, entrar. Ah, voy a quedar la entrada. Es que eso no lo había visto. Venga. Oh, estoy haciendo largo. Casi 20 minutos. Joder. Joder. Vale, Alex. Vamos a preparar tu coche para la calle. Una parque, tío. Venga. Oh, qué bonito. Los coches comprados a un vendedor serán de serie y estarán listos para visitar al tuneador. Hay un tuneador en cada región y podrás comprar un kit de inicio diferente a cada uno. Dichos kits transforman tu vehículo para los diferentes tipos de terreno. Tras aplicar un kit de inicio podrás comprar piezas que se instalarán automáticamente en tu vehículo. Instalar piezas mecánicas aumenta el nivel del coche. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será su rendimiento. Me gusta el juego. Me está gustando el juego. Cree que tiene historia, que la historia está guapa. Y me está gustando. Cerrar. No necesito... No, no, no. Quiero el miso. Lo ha vendido. Bueno, no sé. Bueno, yo creo que vamos a seguir ya, ¿eh? Porque... O sea, estamos en el vídeo. Es que esto está siendo muy largo. Y bueno. Estos son mis coches. Bueno. Nos despedimos con mis coches, creo yo. Sí, creo que sí. Vamos a darle para detrás. A ver si nos puede poner la carretera. A ver. Y a ver. Dime que salimos. Para despedir el vídeo. Y bueno, chavales. Os espero que os haya gustado la beta de Decreebuf. Perdón porque se ha hecho un poquillo largo. Y bueno. Me despido con mis barbitas. O no. Y bueno. Like favoritos. Suscríbanse para más. Like favoritos. Y se nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Chau.